Gracias a Dios a ella, yo cuando la vi me siento contenta, porque la gente que no viene todos los días, que viene al mes, a los dos meses, que no se siente feliz. Es la cuestión de la amistad, ¿no? Es la cuestión de la amistad de la gente. La calidad de persona, ¿verdad? Porque uno tiene que tener amistad y no enemigos, porque es mejor la amistad y que no le digan cosas a uno, porque son cosas que uno tiene que ver. Ya que uno, ya que a mí, vaya, gracias a Dios, aquí hay gente que me quiere, hay gente que me lo quiere a uno, pero yo digo que primero Dios y después la gente. Y hay gente bastante que me toma precios. Ya dije que lo vinieran a saludar. Vaya a mí me saludar a mi señora. ¿Y de dónde viene? El señor de Houston, vení. Imagínese. Y dijo, por verlo a usted, dijo. Vaya, por ver mi amiga, como no está, ahí me habló que va para Santa Tecla con la doctora. Vaya, la señora, yo le hablo. A mí nunca me había hablado, pero yo le dije a él que me la pasara. Porque nosotros tenemos que ser unidos, los dos, he dicho yo, porque somos los meros cachirologos de aquí. Sí. O sea, somos los mejores bailarines y porque nosotros hemos abierto las cosas del baile aquí. Vaya, yo no me enojo porque me critiquen. Porque cuando me critican, más vista me da la vida. Así es. Porque a mí me critican bastante. Vaya, pero como yo digo, yo a Dios le dejo todo. Sí. A Dios le dejo todo por la gente que me critica, la gente que me quiere. Vaya, hay bastante gente que a yo, a mí me tiene una gran envidia que no sé qué es lo que tiene. Pero yo le dejo las cosas a Dios. A Dios, yo no hablo de nadie, aunque digan que yo hablo de la gente. Es importante. Yo me gusta decir las cosas raras y peladas. ¿Sabe qué dice? Porque no me gusta que... Lo importante que dice usted es que se las deja a Dios. Y eso es lo importante porque a Dios... Yo a Dios le dejo todo lo que me ha hablado. Porque no hay bien de ser así tampoco, de hablar de mí. Porque yo no hablo de nadie, aunque digan que yo hablo. Pero son gente que ellos creen que uno habla de ellos, por lo menos. Yo a Dios le dejo todo. Hay que pedirle las fuerzas a Dios para seguir. Que Dios lo bendiga también a ellos. Vaya, por los que hablan de mí, por los que no hablan, Diosito les va a dar bendiciones también. Y no debían tener envidia porque yo no friego a nadie. Si usted sabe que eso está pasando, que es envidia, usted debe dele más. Porque eso quiere decir que usted está haciendo las cosas bien. Porque si usted va mal, nadie lo va a envidiar. Pero usted hace las cosas bien. Estoy haciendo las cosas bien. Siga adelante. Hay gente que le pone cola y pata a todo. Pero yo a Dios le dejo todo. Usted siga adelante. Yo sigo, voy a seguir adelante, bailando y todo. Aunque me critiquen, como caiga, pero yo a Dios le dejo todo que se encargue de las personas. Sí, sí, tiene que hacer. Que me tiran en directa y todo. Yo a Dios le dejo todo. Y la verdad que yo no tengo nada. Usted siga. Ojalá un día. Me pueda estar envidiando porque como. Mire, usted siga adelante. Ojalá un día nos pueda dar la noticia, decir, ya tengo mi canal. Y lo vamos a ir ahí a eso creer. Hay pruebas que me han llegado actualistas que yo tengo que aguantarlas, pues. Que no tengo que irme de un solo, pues. Vaya. Me voy a dar la cancilla ya. Que no tengo que irme de un solo, pues. ¿Quiere hablar? Vaya. ¿Vaya a poner pausa? ¿Vaya en la foto aquí? Vaya en la foto, pues. ¿Qué tal le ha ido, ver esto? Bien, gracias a Dios. Vaya, yo me alegro verla. Cada vez que la miro me alegro. Y para que venga a bailar también. Yo igual no olvido a mi gente. Ahí tiene que serlo porque son cosas que tienen que ver las cosas. Espérate. Aquí trae. No, no, no. ¿Ya le trae la bebida? No, no, no. ¿Hoy está bien? ¿El café? Para que hagamos el café los dos. Gracias a Dios. Yo me alegro ver. Que bastante. Yo me alegro con el. Es un placerazo. A verlo visto. Vaya, sí, porque no hay de otra. Yo no los he visto bailar a ustedes dos. ¿A ustedes dos no los he visto bailar juntos? ¿Cómo no? Ya los ha visto bailar. Bailar, ¿en serio? Yo no los he grabado. Lo que pasa es que hay veces que ella como tiene enfermo al papá. Por eso que no ha venido. No ha venido bastantes días. Ya con una cierta edad que él no está enfermo. Pero la edad que él tiene. Ellos son como niños. Sí. Ellos ya tienen así como niños. Hay que cuidarlos. Todo lo que sí, se debe armar de paciencia para... Sí. Debe tener paciencia. Ajá. Yo no voy sola. A ver. ¿Qué es? Vaya, mire. ¿Qué es modelo, pues? ¿Qué es modelo? ¿Qué es modelo? Falta de confianza, hombre. ¿Qué es modelo? ¿Qué es modelo? Vaya, pues. No, así no. Y aquí... Mire, después que esta vallita de uraño... Vaya, aquí estamos con la verito. Que la acabo... La vi cuando estaba en la vista. Ahí venía y contento. Me mentió. Ahí está don Jorge. A ti le pagan los problemas a uno con ver a la gente cuando viene. Ajá. Y gracias a Dios la acabo de ver y me mentí galán feliz cuando la vi. ¿Le alegró los ojos? Me alegró el corazón y... Porque aquella vez lo mismo pasó. Y ella contenta porque cuando la vi yo, sí, yo la llameo. Ajá.